Un saldo de al menos tres personas lesionadas fue el que dejó un choque entre dos trenes ocurrido en el estado de Hidalgo, confirmaron servicios de emergencia de la entidad. Los hechos ocurrieron en las vías del tren que atraviesan por la colonia La Cañada en el municipio de Nopala de Villagrán, donde el choque además provocó un incendio. Al sitio se desplegaron elementos de bomberos y protección civil, así como los servicios médicos de emergencia, quienes hallaron en el lugar lesionado al conductor de la locomotora y dos personas más resultaron policontundidas. Durante los trabajos de control del siniestro, unidades de protección civil y bomberos de Huitzapan acudieron en apoyo de protección civil de Nopala. Hasta el momento autoridades no han dado a conocer las causas que provocaron el siniestro.